¿Qué no sabés? Está entrando nuestro invitado. Esto sucede en vivo. ¿Está tu silla? ¿Podés hablar con beso o no? Sí, sí, obvio. Ah, re incómodo, ¿ahora? No, ahora te voy a saludar con las manos. Sí, como nos merecemos. Cuando los invitados entran en vivo, ni nos saludan directamente. De verdad, fuiste muy educado. Te saluda Juanelo, Juanelo te saluda. Pero por llegar tarde soy educado. Che, ¿qué es lo que te pasó en la calle? ¿Tuviste un tema? Recién, no, perdí la billetera. Ya la encontré, pero tuve que ir a buscar el auto. Ah, la perdiste en el auto. Eso no es perderla. Pero es lo que nunca. Ayer, no me acuerdo dónde fui, dije voy sin la billetera porque no voy a comprar nada. O sea, si la hubiese, en ese momento he dicho, che, voy a... Se entiende lo que digo, saludo. Gracias. Sigo siendo educado. Muy bien. Me saluda al lado. Características muy importantes de Aire, es muy educado y su casa huele bien. Gracias. Y yo no, yo no, pero la casa sí. No, vos también, eso es obvio. No, y después llegué todo chivado porque viven las apuradas en una bicicleta del gobierno que las consumó mucho y cambió de estación. Antes acá en la vuelta vi una estación. Es verdad. Y ahora no. No está. Y di por sentado que iba a llegar estacionado y caminaba media cuadra y caminé seis cuadras. Llegaste perfecto y tu billetera está sana y salva. Acá está, me volqué todo, perdón. Bueno. Es agüita, perfecta. Me ha conseguido con el agua. Dejamos tranquila a la audiencia que la billetera está bien. ¿Qué tal, Jessy? Bueno, ¿cómo está? Felicitaciones. ¿Qué tal, Jessy? ¿Qué tal, Jessy? Pero a esta no la veo desde el año pasado. Desde toda la vida. ¿Te puedo decir algo? Siendo que la última entrevista que hicimos con vos... ¿Dijimos lo mismo? Medio que también encaraste todo medio Jessy. No. Como el vínculo que tenían ustedes y yo quedé medio pintada. Qué dolor. Te voy a decir más. Yo no me acuerdo haber tenido otra entrevista acá. Sí, hubo una para mí. Mirá. No, es que no. No. No me desautorices. No, no, no. Creo que no. Entonces me estás acusando de algo horrible. Con alguien pasó. Con alguien pasó. Ella no se bajaba. Ahora te voy a mirar a vos todo el tiempo. No. Pero no, no era conmigo. No. Es tu primera vez acá. Y lo incluiría él también. Lo que pasa es que él no está dando la espalda. A Juanelo. Es verdad. Mirá, hay una cámara. ¿Dónde está la cámara? Acá, mi vida. Ah, hola. Saludate a tu gente. Che, para. Bueno, felicitaciones por División Palermo. Primero que nada. Gracias. Arranquemos por ahí. Gracias. Qué locura, ¿no? Qué locura. Te imaginabas el... Ah, rompe la radio. Te imaginabas que... La repercusión. Que iba a tener esta repercusión. No, no para nada. No. No, no. O sea, repercusión de que me para la gente en la calle. A ese nivel. ¿A ese nivel? A ese nivel y me... No, qué sé yo. Porque hay algo de... O sea, yo cuando la leí me pareció brillante y como todas las cosas que hace Santi a mí me gustan mucho. Pero esto era como potenciado por Netflix y por la productora que cayese. Pero pensaba que iba a terminar siendo igual de nicho. Sí. Pero lo que pasa es todo el mundo, todo el mundo me dice, che, tengo gente que ni idea que está hablando de División Palermo. Todo el mundo. Sí, ayer justo escuchaba en una nota a Santi que decía eso, que creyó que iba a ser más de nicho y que realmente... En una nota con Rial. En una nota con Rial. Se la cuestioné. Y que la... No, estuvo bien. No, no, no la escuché. A Rial lo cuestionó. ¿Rial lo cuestionó? No, yo lo cuestiono a Rial. No, 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 cantó a Rial. Por eso quería que estuviera. No, pero todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que no la haya visto. Es verdad. Y en Netflix está en lo más visto de Argentina. Sí, en lo más visto de Argentina. ¿Por qué abriste la ventana? No, porque apagamos el aire y me daba mucho encierro. ¿Y por qué apagaron el aire? No sé, preguntale a Juanero que lo apagó él. Ah, ¿por qué hace ruido? Ah, yo no... ¿Pieres abrir tu ventana ahí también? No digo sin aire. No, prendería el aire. Ah, bueno. Pero acá está. Ahí lo prendía de nuevo. Qué pesado. Ahí lo prendía de nuevo. Tenemos que cerrarla. Che. No, increíble. Y me pasó una cosa que no sé si pasa tanto. Es que me reí viéndola. Claro. Y me reí en partes mías, que eso está mal. Pero todo. La disfruté muchísimo como espectador. Espectacular. No, y la dupla con Alan. Con Alan. Eso es maravilloso. ¿Ya habían laburado así tan cerca juntos? Justo lo hablamos ayer eso. Porque estamos medio sorprendidos por eso. Porque uno ve el resultado final. Pero lo que tiene la magia del cine es que quizás, o la magia de las series, es que quizás fuiste dos días a grabar lo que después uno ve. Y digo, y tenemos una química como si nos conociéramos desde toda la vida. Y nos amamos. Tenemos como, somos como hermanos, amantes, no sé qué seríamos. Y con Pauli también. Sí. Pero, como decíamos, che, no hicimos tanto como para tener tanta repercusión en ese sentido, como que no nos esforzamos tanto, digamos. Lo que pasa es que hay un tipo de actores y de actrices que estamos acostumbrados por ahí, no a verlos a todos juntos, pero como si fuesen de la misma escuela o de la misma... Entonces, como público, de alguna manera estamos acostumbrados, por más de que no los hayamos visto juntos, a que lo que hace uno nos gusta y lo que hace el otro también. Pero eso es lo loco, que con Alan pensamos que habíamos hecho un montón de cosas juntos y la verdad es que no. Hicimos una película que se llamó Master Plan. Ah, sí, yo la vi. Algunas cosas que nos cruzamos como en el elenco, pero no juntos, pero nos divertimos mucho juntos. Qué bueno. Y con Paula también, Paula Greenspan y Carlos Belloso, que es como el grupo de... Tremendo. De la juguetería. De la juguetería. Es espectacular. Qué bueno. Estamos con Yair Zahid, actor y también responsable del casting de la División Palermo, que para mí es uno de los temas que también estuvo muy en la conversación, que es, está lleno, por lo menos en lo que es el grupo de la División Palermo, de actores que no son conocidos en el mainstream y me interesa mucho saber cómo fue esa selección. Hoy, recién hablaba justo con Nora Mosenko, que es una directora de actores muy importante para mí y hablábamos de eso, como de la importancia de mezclar los no actores con los actores. Qué temprano que hablas con Nora Mosenko. Ella se despierta a las 7, yo hoy me desperté a las 6 de la mañana, por más que llegué tarde, fue por la billetera, pero sí, arrancamos temprano. Qué bueno. Y es, lo que pasa con esos actores que algunos no tienen experiencia actoral es porque nunca se brinda a ese tipo de, bueno, en general a las disidencias, pero pasan también con otros actores y actrices que no son disidencias, disidencias se dice? Sí, disidentes. Disidentes, que no tienen el lugar para explorar la actuación, porque no hay personajes para ellos o para ellas o para ellas, no hay espacios que haya ese tipo de personajes y acá lo lindo es que, por más que son todo el tiempo eso, se trasciende eso. Obvio. No es que, el problema es que el enano es enano. Entonces, y digo el enano con mucha responsabilidad porque se dice enano, lo aclaro, la corrección política, pero eso es lo lindo también que todos los actores y las actrices puedan hacer otros roles que no sean solo lo que el estereotipo físico lo determine y eso es lo más lindo que tiene divisa en Palermo, es que tipo, es que el ciego hace chistes que no tienen que ver con su ceguera, que el, eso. Sí, sí, está buenísimo y de dónde sacaron a todos estos personajes, personas sean personas que ya eran actores más en el under, eran personas que no eran actores, actrices, ¿cómo fue esa convocatoria? Hicimos un casting gigante con un equipo que éramos cuatro personas, que Mercedes Muñoz, Sajelén Tenenbaum, Aymar Abramovich, eh, mira, no se acuerda la nombre, ¿no? No, no, me acuerdo, no, le estoy contestando a un amigo que le clavé el visto y que estoy en la radio. ¿Qué amigo? Fran, se llama. Fran, grabale un audio, que estás al aire. Esperá, así me creo, ¿no? Sí. Fran, estoy en la radio. Está en la radio y ahí, esos son los micrófonos. Hola, no te puede responder ahora. Después te contesto. Hicimos un casting muy extenso, muy extenso dentro de los parámetros que se puede, ¿no? Porque no es que es un casting de dos años, es un casting de dos meses, con los recursos que tiene una serie o un programa nacional, y lo lógico también, porque nadie va a estar cuatro años haciendo el casting para una serie. Hay muchos actores que los trajo, que ya los conocía Santi o que eran ideas de Santi. Yo, sin ir más lejos, como actor, era una cosa que ya estaba estipulado desde antes que arranca el casting. Alan también. Y después, el resto lo fuimos encontrando eso, como buscando en escuelas de teatro ciego, buscando en ONGs de discapacidades. ¿Todos son actores, actrices? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, Nilda, que es el personaje de Betty, Santi Koroski, hizo un documental con ella hace unos años. ¿Qué es la recepcionista? La recepcionista. Espectacular. Ella es fabulosa. Ese cigarrillo de coso que fuma todo el día. Todo. Pero sí, si todos eran actores que no habían hecho mucho audiovisual, eso es lo que pasa. O sea, quizás vienen más del teatro amateur o esas cosas y explorar eso en algo más mainstream es como re generoso por parte de lo mainstream también, como de la plataforma, de la productora, como habilitar que alguien que no tenga experiencia pueda venir. Porque no es fácil llevar a cabo una serie en general. Tipo, tenés media hora para actuar, para aprenderte la letra, para hacerlo bien, para que funcione, para que no sé qué. Y creo que el resultado es muy óptimo. ¿Qué momento debe ser el del casting? Porque es como que hay mucha responsabilidad ahí. Y también es un tiempo muy corto. ¿Cuáles son las directivas que vos tenés? Obviamente que depende de la serie, de la película, del casting. Pero a veces yo veo que, por ejemplo, vos buscás gente con características muy puntuales. Y tal vez no son actores ni actrices, pero tienen que tener determinada característica. Y eso es como un momento en el que vos decidís, bueno, con el equipo, pero como esta persona sí, tenés que tener muy claro lo que el director busca. Sí, es muy importante primero entender que yo no elijo a los actores. No soy el que decide, che, quedó este, listo. Vos los ves. Yo los propongo, los dispongo, los ofrezco. Y también los discuto y veo cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada uno. Porque digo, che, este es buenísimo, pero no, o llegó tarde, por decirte algo. Y llega tarde siempre y en una experiencia anterior nos avisaron que ya llegó tarde. Ah, ok. Como que tengo que tener como un registro un poco más global, no solo en lo particular de esa apreciación. Pero la realidad es que siempre me toca trabajar con directores y directoras y en productoras que me dan primero como cierto lugar a leerlo, proponer lo que quieras y después vemos. Y eso es lo lindo, porque eso es el trabajo en conjunto. O sea, a mí vienen y me dicen, quiero esto, esto y esto, puede funcionar. A mí no me interesa tanto ese trabajo porque es como, che, pará, construyamos juntos como el lenguaje, el diseño del casting, lo que va a pasar. Acá la verdad es que era muy específico lo que Santi quería y era clarísimo. Claro. También como en las características físicas sobre todo. Estamos hablando con Yair Zahid, actor y también encargado de parte del casting de lo que tuvo que ver con División Palermo. ¿Estás filmando una película? ¿Estás así? Estoy por empezar a filmar. Qué felicidad, felicitaciones. Parte del casting, no, hice todo el casting. Bueno, yo porque vos decías recién, yo no me encargo de todo, de no elijo a la persona. Ah, claro, sí. Dirijo el casting. Diríjese el casting, bien. Pero que en el macro es eso, es ver también cómo suena, como en la orquesta, como ver cómo suena esto con esto, con esto, con esto. Sí, voy a dirigir una película. Qué bueno. Que arranco el mes que viene. ¿Cómo se llama? Se llama Los domingos mueren más personas. Y me pasó que ayer publiqué el elenco en Instagram con un guión que tengo. Y el guión, nada, muy yo que me pasé estas cosas. Sí, sí, lo vi. Pero el guión tenía la carátula que había escrito el DF, que es un italiano, y decía peronas en vez de personas. Y eso pasó en muchos filtros que nadie se dio cuenta que estaba mal escrito. Personas. Bueno, pero lo hace más. Hermoso. Claro. Más humano. Ah, decía, los domingos mueren más peronas. Peronas. Que aparte la protagonista es Rita Cortese, que es re peroncha. Espectacular. Entonces me vino, ya está, ya está. ¿Qué, extranjero tipo trolls? No. ¿Cómo? Tipo si te... No, no. Comentarios de gente que muy, que se dio cuenta, que está bien que se den cuenta que para eso estamos... Como un error de tipo, más de error de tipeo. Es un error de tipeo. Pero te marcaban eso, digamos. Sí, pero qué divertido. Porque está bien que las cosas sean imperfectas. Obvio, claro que sí. Y aparte era una foto como medio del armado, digamos, no es que era una foto final de... No, 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 ya va a salir eso. No, actúa Rita Cortese, actúo yo, actúa Juliana Gatas y actúa una actriz chilena que se llama Antonia Segers, que es espectacular. ¿Qué se puede contar de la peli? ¿Algo se puede contar? Sí, qué sé yo, yo cuento. Sí, bueno, total, vos sos el que autorizas, claro. Sí, claro, yo sé mi propio Netflix. Y sí, exacto. No, es... Ahí está Peronas. La historia de... Chaperonas. Lloro. Chaperonas. La historia de un pibe que vuelve a su casa, a la Argentina, porque su padre está en estado vegetal y la madre quiere desenchufarlo. Tremendo. Es una comedia igual, ¿eh? Ah, bien. Ah, bárbaro. Sí, una comedia dramática. Sí. Y... ¿Rita Cortese es la madre? Es la madre. ¿Vos sos el que vuelve? Yo soy el hijo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, qué sé yo, estamos ensayando, es hermoso, es muy lindo grupo humano, muy lindo equipo que se está armando y es muy difícil hacer cine. El guión lo escribió en el 2015 y lo voy a filmar en el 2023. O sea, que pasaron ocho años. Pero siento que tienen esos tiempos a veces las ideas, ¿no? Como es algo que escucho mucho de directores o actores de ideas que surgieron hace muchos años atrás y hasta que llega el punto que se puede llegar a hacer. Pasan años y años. Es que es la única manera, por lo menos es la única manera que yo conozco. Pero, ¿qué cosas pasan? Por ejemplo, para el que no sabe, ¿por qué se tarda tanto? ¿Tiene que ver con una cuestión económica nada más? Sobre todo económica. Conseguir la financiación para hacer una película es muy complejo. Es muy caro hacer una película porque hacerla legalmente, digamos. Porque yo en mi otra película también la hice solo. Tardé siete años y no le pagué a nadie en Flora. Sí. Pero sí, tiene que ver con lo económico principalmente. Con conseguir después, una vez que está lo económico, que está Zapata, se arma más fácil el equipo. Después pasa todo eso de noche. Al final la actriz que estaba se ocupó porque hasta que no sé qué. Hay que esperar un año más, que no sé qué. Entonces, está lo que uno sueña y está después lo que termina siendo realidad. Y encontrar que lo que termina siendo real se convierta en un sueño también. Como ver lo positivo. Y desde el momento en el que te dicen, te confirman, sí, se graba, podés hacer la película, es muy rápido porque la empezás a grabar ya. Es ya o nunca. Es como no perder tiempo. Es así. Claro. Es así. Porque después la plata automáticamente se empieza a devaluar. Claro. O los fondos que... Porque eso pasa. Quizás ganó un fondo hace dos años que caduca y ahora que entró la otra plata, no sé qué. Pero si no la usa ahora esta plata va a caducar la de hace dos años. Como entonces, muchos engranajes. Y en todos estos años, ¿cambió algo de la idea que tenés de la película? Porque son muchos años y tal vez, no sé, está intacta. No, intacta no porque la fueron leyendo más personas que me fueron diciendo, che, ¿por qué no probás esto? Cuando empezás a ensayar con los actores o las actrices, es como, che, esto no lo veo, me gustaría más esto. Vas agregando, sumando cosas. La esencia es igual y la estructura de la película es bastante igual. Cambian más detalles para un guión que ya estaba sólido, ¿no? Es que lo fui armando en estos ocho años, lo escribí y ahí quedó. Pensaba también en la tele, porque vos tuviste un paso también en la tele y mucho... Lo hablamos, creo, la otra vez con Marina Bellati, ¿no? Del tema del amor por el teatro, el cine, las series, la tele, qué sé yo, que muchos actores o actrices como que dicen, no, la tele es un ritmo, que no, yo de todas las disciplinas, la tele... ¿Qué te pasó con la tele y la cuestión de la tira? Yo amo divertirme y donde me divierto estoy feliz y la tele me encanta. Me encanta el hecho de ir todos los días ahí a jugar. No sé, nunca hice tanta tira igual yo. Me tocaba ir dos o tres veces por semana. Bueno, pero igualmente es otro ritmo distinto a todo lo demás, aunque vaya menos. A mí me gusta mucho el audiovisual. No sé, a mí la tele me encanta, me encanta el cine. Teatro hecho menos. Me gusta mucho hacerlo. No me gusta nada ensayar en general, entonces me da mucha paja. Pero también me pasa algo con la tele, que es que un poco lo que siempre consumí y a lo que siempre quise llegar, y pienso que somos tan pocos los afortunados o los privilegiados que podemos ganar un sueldo actuando, que ponerme en, no, prefiero esto, prefiero lo otro, me parece una esnoviada. Sí, te iba a decir eso, que para mí una característica que vos siempre tuviste es que no fuiste, si bien perteneces a este grupo como de actores y actrices más de nicho a veces, siempre tuviste la característica de ser como más, no sé, cuando tuviste que decir que eras cholulo lo dijiste, digamos, como que hay muchos actores y actrices que no se animan a decir eso o que les parece como, uh. Sí, y me pasa algo horrible ahora que... Cuando empezaste a conocer, digamos, a los actores y a las actrices Ah, sí, sí, sí. Todo eso, como que no te da vergüenza decir a tal lo readmiro. No, porque para mí tiene que ver con por qué lo ocultaría también, ¿no? Como, che, si los readmiro y son un poco los que me terminaron formando. Después vas conociendo actores que decís qué pelotudo que es. Sí. Que puede pasar, pero también lo pueden decir de mí. Pero me pasó una cosa ahora con este estallido de División Palermo que, obvio, que de los miles de mensajes lindos, algunos no son tan lindos. Obvio. Y hay mucha gente que me critica porque actúo siempre igual. Y yo pensaba, pero che, yo no actué tanto como para que esta gente pueda emitir ese juicio. Como, digo, porque uno dice, me parece que hice muy pocas cosas en tele que quizás fueron muy importantes porque estaban en programas importantes. O porque Jessy es mi amiga y lo recuerda. Pero la verdad es que yo novelas hice dos o tres. No es que, no viví tanto la época de la tele. Como, soy más de las series web o de las series más cortas. De hecho, tipo, ahora, no sé, actúo en una de suar de Disney que se llama Los Protectores. Que no salió todavía. Como que son cosas que voy haciendo que no son tan masivas. Claro. Así que no sé cómo opinan que hago siempre lo mismo. Igual tienen razón. Pero quiero saber dónde me vieron. Tenía una duda con respecto a eso. Vos nombrabas recién las series web. Como una sensación que me dio de que siento que hubo una generación de artistas, comediantes, etcétera. Es como que ahora llegaron a las plataformas más grandes, ¿no? Como por ahí antes los veíamos, los que los venían siguiendo desde Cemento, en YouTube o en plataformas web, etcétera. Y ahora, no sé, pienso en División Palermo y obviamente uno piensa en porno y helado de Martín Pedro Jansky, que también lo ubico dentro de esa generación. Sí, como que todos salieron de la untré, que eran las series web de ese momento y ahora las series web son las de las plataformas. No, y digo que si lo perciben como... Un triunfo. Como un triunfo. O cómo interpretan que fue ese salto a plataformas como Amazon y como Netflix. Para mí lo más lindo que tiene este grupo o que me pasa a mí en la calle, y también lo nombro a Esteban Menis, que viene de ese mundo también. Sí. Es que la gente que me saluda es que me felicita por las cosas que hago que a mí me gustan mucho. Entonces, como que hay algo de que todo se haya convertido, o muchas de las cosas se hayan convertido en gente que comparte el mismo tipo de humor. Yo lo aplaudo. Después, claro, hay gente que quizás no le gusta nada nuestro humor y te va a decir, División Palermo es una mierda. O sea, a mí me pasa que la disfruto muchísimo porque siento que eso se haya... Como que lo que faltaba antes quizás era masividad, porque hay un montón de gente que le gusta lo mismo. Nada más que era... No lo conocían. Claro, claro. Entonces, como decir, che, hay acceso a esto. Y también, más que un triunfo, lo vería como una oportunidad para que la gente que no tiene acceso a las grandes productoras vea que se puede empezar por algo más chico e ir creciendo. En lo más grande significa que es lo que todos creemos, poder vivir de eso, que en las cosas más chicas no se puede. No es que lo más grande es mejor que lo más chico. Lo que pasa es que es como el canal para poder después vivir de eso. Pero claro, el que vive tipo en el norte, que no tiene internet, que no tiene no sé qué, poder acceder a una cosa un poco más masiva y enterarse que, che, puedo empezar por algo más chiquito y también se puede llegar. Es como un mensaje político, si querés, que un poco me entusiasma. Más que verlo como un triunfo personal, lo veo como un triunfo más global. Seguro que el que no tiene internet está preocupado por otras cosas. No, no, pero se entiende. Bueno, hay un montón de mensajes, cosas muy lindas que te dicen. Gente que recuerda series de La Untref, Tiempo Libre, Un Año Sin Nosotros, El Galán de Venecia. Un Año Sin Nosotros creo que yo no actué. No, no, pero de La Untref. Ah, de La Untref. Eléctrica, que si estás. Ay, qué divertido. Pero a veces me decís El Galán de Venecia, Eléctrica y Tiempo Libre. Son series que yo amaba hacer y amaba ver. O sea, El Galán de Venecia fue... Espectacular. ...sulime para mí. Espectacular, sí. Y no tuvo tanta masividad, pero se la merecía. Veanla en YouTube. Sí, aprovechen ahora que ya están en esta oleada. Que ahí está Santi Korovsky, también es una serie de Martín Pirojansky. Y Santi hace de Carlos Carlos, que está desapilante. Che, dicen Abuelón, que es un oyente de Nuestro Fiel, te amo y ahí sos espectacular. Me cagaría piñas si alguien te critica. Gracias, hacelo, porque hay gente que me criticó. ¿Te pone mal de manchas en eso? No, no, que no se pelee con nadie, que no se cargue. No hace falta. ¿Te pone mal? Sí. Lo lógico. Qué pelotudo, ¿no? No, a todo el mundo le pasa. Te pasa a todos. Me voy del otro lado, como que trato de reírme de eso. Pasan las mejores familias. Sí. ¿Tratás de reírte y qué? No, trato de reírme, pero le doy mucha más relevancia a ese mensaje que a... Obvio. Pero porque los que sufrimos bullying de chiquitos como queremos ser justiciarios. Creo que igual, además de eso, le pasa a todo el mundo. Hay un montón de gente que dice, como tengo un montón de mensajes, o sea, gente muy arriba, como que tiene un montón de halagos y un mensaje que es una crítica. Pero a mí me llama la atención igual, porque también lo vi de colegas y colegues que criticaron, que critican, ¿viste? La ficción. Digo, para mí está bien criticar en general, pero ¿por qué creer que lo necesitas hacer masivo? Sí. O particularizar. A mí hay un montón de cosas que no me gustan y jamás lo puse en Twitter. Bueno, necesariamente lo tuiteás, claro. Claro, no es constructivo decir que algo no te gustó y encima, bueno, y ni hablar barriándolo. Ahí ni hablar. Y que aparte una cosa es gran hermano, claro. Y barriar ahí otra cosa es una serie de ficción. ¿Sabes que le quiero contar a la gente una cosa mientras te sacas un pelo de la boca? A la gente que está cursando diseño de imagen y sonido en la FADU, ahora pueden alquilar los equipos en silla universitaria. Indie Gandhi tiene equipos de iluminación, sonido, lentes y todo lo que necesitas para tus trabajos prácticos o proyectos personales. Lo mejor de todo es que podés ir a cursar y llevarte los equipos. Así que esto también, precio estudiante, porque si vos estás estudiando, no tenés un mango. Así que esto es importante. Te podés acercar al subsuelo de la FADU, que está el local, y si no, visitar en Instagram, arroba indie.gandy, y chusmear ahí todos los equipos. Pásame esa data. Te la estás. Te paso esa data, porque ahora te la pasamos bien. es Yair Saeed. Ay, sería tan lindo poder seguir. Es guionista, es productor, dirige un... Dirigió el casting de Edición Palermo, entre muchos otros castings que ha dirigido. Es una persona asentada ya en los medios artísticos. Claro que sí. Y ha pasado por Tata. Te queremos agradecer. Ahora se viene todo un momento en que te guardás con la peli hasta nuevo aviso, ¿no? Sí. Bien. Sí. Hasta el estreno, directamente, más o menos. Y espero que sí, como que porque también algo de concentrador, que está bueno. Sí. Así que noticias sobre eso, nos enteraremos dentro de mil años. Y van a empezar a circular, seguro. Espero. Que la gente hable. Sí. Ojalá que circule. Y que la quieran ir a ver. Por supuesto. Es lo más importante. Y mientras tanto, División Palermo en Netflix. En Netflix. Bueno, gracias. Que ya la vio todo el mundo, supongo. Bueno, pero si algún Colgetti no la vio, que la recomiendan. Sí, que la recomiendan. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, de nada. Por favor. Gracias, Juanelo. Gracias, Pupi. Gracias, Tommy. Gracias a ustedes. Mañana a las 8 de la mañana pedimos canciones en la radio como todos los viernes. Así que que tengan un buen jueves. Adiós. Adiós.